¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de noticias. El día de hoy tengo que hablarte acerca de la Conca Champions Cup. Y es que arranca más tarde y resulta que las casas de apuesta ponen de favorito al Inter de Miami. Así es, el equipo que no ha conseguido ganar nada más allá de la Leeds Cup en el momento en el que llegó Lionel Messi, hoy por hoy es postulado como el que más posibilidades tiene de llevarse este título a casa. Por lo menos así lo ven los apostadores. Después le sigue muy de cerca el América. ¿Querían correr al vecino incómodo? Por lo menos eso es lo que parece ahorita y es que ya lo ha confirmado el propio Emilio Azcárraga. América se queda en el Azteca de aquí hasta que finaliza la actual temporada. Según las palabras del dueño del equipo, el estadio Azteca se irá remodelando en detallitos ahora mismo. Estarán trabajando de aquí a mayo en cosas más bien estructurales, en temas que tienen mucho más que ver con cosas que la gente no llega a percatarse que están ahí en el momento que va al estadio. Y luego, ahora sí, entre mayo y junio estará arranqueando la remodelación al 100%. ¿Y por qué entre mayo y junio y no te doy una fecha exacta? Bueno, pues porque depende de cuándo caiga eliminado el América o si sale campeón. Si sale campeón, pues probablemente se va a arrancar en junio. Si sale, bueno, o si se queda en cuartos de final o de alguna manera no se mete en la liguilla, entonces probablemente muy temprano en mayo podamos ver cómo arranca ya esta remodelación. Emilio Azcárraga dice que se volverá un estadio más confortable, un estadio de primer nivel, un estadio muy bonito. Habla ya de cómo, bueno, pues el proyecto incluye muchas cosas que mejorarán en este instante la manera en que el aficionado vive las cosas dentro de la Casa de las Aguilas. Y bueno, pues hablando de más noticias de América y en este caso, tu amigo aficionado de Cruz Azul que vive allá en Estados Unidos, déjame contarte que se ha confirmado un partido entre América y Cruz Azul en la fecha FIFA de marzo. Esto se llevará a cabo después de que Cruz Azul no pudiera organizar partidos allá por una demanda que tenían, la arreglaron de manera extrajudicial y hoy por hoy Cruz Azul puede regresar a la Unión Americana. Entonces, para la fecha FIFA de marzo tenemos partido en Estados Unidos de América y Cruz Azul. Y es momento ahora de irnos a hablar acerca de Pachuca porque presentaron a Valentín Hernández, lateral de 22 años que se integra tras estar en Peñarola. Y tú dirás, oye, pero si el mercado de fichajes ya cerró. Bueno, sí, ya cerró, pero el registro se hizo previo al cierre. Lo único que faltaba era la presentación, un tema y de contrato y era absolutamente todo. El jugador entonces ya podrá participar desde el encuentro del día de mañana con Pachuca. Y es que sí, mañana tenemos partido entre León y Pachuca. Te recuerdo que los dos hermanitos habían dejado debiendo el partido de la jornada 2 del fútbol mexicano porque, bueno, pues por ahí iba a existir un encuentro con River Plate. Y bueno, pues por eso es que terminaron retrasando este partido. Se llevará a cabo el día de mañana y es muy importante para Pachuca porque el equipo dirigido por Guillermo Almada va muy bien en puntos y de hecho, en caso de ganar el encuentro, estarían cerrando esta jornada como los líderes absolutos de la tabla general. Algo que no esperábamos, pero que al final, bueno, pues se viene dando, se viene trabajando bien. Lo advertía Almada. Si juegan así, podrán sacar muchos puntos en cada cancha. Los equipos mexicanos cebran las caras en Fox Sports, Claro Sports y VIX. El pasado 1 de enero vencieron, bueno, el pasado 31 de diciembre vencieron muchísimos contratos y por lo tanto para el 1 de enero muchos jugadores eran agentes libres. Entre ellos está Akeloba. Akeloba, un tipo que ya estuvo en Monterrey, Mazatlán y Querétaro, hoy por hoy podría volver. Y es que te recuerdo que el mercado de fichajes tiene algunos paréntesis más allá de la fecha de cierre. Así es, hasta mediados de marzo siguen pudiendo llegar jugadores por tema de lesiones, por ser agentes libres o, bueno, pues por alguna sanción que implicara, pues alguna suspensión larga del tipo de, o sea, que fuera como una lesión, haz de cuenta. Bueno, estos tres paréntesis en las reglas son los que hoy por hoy dan chance de que Akeloba pueda llegar porque, como te digo, es agente libre desde el 1 de enero, por lo tanto no hay que negociar con ningún club. Y aunque el jugador ya tenía acuerdo de palabra para viajar a Uruguay y firmar con el Peñarol, ahora sabemos que Xolos lanzó una oferta fuerte, una oferta de bastante dinero que no consiste en su contratación, sino en su sueldo. Y ahí es donde se detuvo Akeloba y dijo, ok, voy a pensarlo, voy a platicar unos días y veo si parto hacia Uruguay o bien si me voy hacia México. En el dato del video del día de ayer te contaba que Juárez es el equipo que más gastó en el último mercado de fichajes, esto hablando de invierno y de verano del año anterior. Bueno, pues resulta que hoy por hoy podrían ir por otro director técnico, un director técnico que también les implicaría una gran inversión, pero que ellos están convencidos puede hacernos llegar bastante lejos. Hablamos de Mauricio Barbieri, un director técnico brasileño que en otro momento ya había sonado para llegar a la Liga MX, pero que al final terminó por no darse. Hoy por hoy, bueno, pues sí que estaríamos cerca de vivir su llegada. Parece que Juárez lo va a cerrar. El último equipo en el que estuvo fue el Vasco de Gama, de su natal país, y ahora podría llegar aquí a México. Se espera que en caso de que se dé, sea pues no para este fin de semana, pero quizás sí para el siguiente, teniendo sobre todo, bueno, pues unos dos partidos con la estructura que viene trabajando y luego metiéndose en la fecha FIFA a plantear su propio entendimiento del juego. Vamos a ver si termina por cerrarse esto. Te recuerdo que también Juan Carlos Osorio sigue siendo opción, por lo cual Juárez analiza y quiere ya tener algún entrenador. Semana de Conca Champions Cup y vamos a tener muchísimo todavía de actividad. Ayer te contaba que el día de hoy a las 7 juega Monterrey en Guatemala y a las 9 juega América en Nicaragua. Así que si quieres enterarte de todo, va a estar dando una vuelta por el video de ayer. Básicamente es eso, 7 y 9 de la noche, 7 Monterrey, 9 América. Y bueno, por otro lado tenemos al Herediano el día de mañana recibiendo a Toluca a las 5 de la tarde, mientras que Chivas visitará también el día de mañana, pero a las 7 al Borge. Unos partidos que se espera todos los pueda sacar en los conjuntos mexicanos. Son amplios favoritos. No hay ninguno hasta ahorita que diga es que no van a poder sacar el resultado. Obviamente falta verlos hacer las cosas en la cancha. Todos los partidos los podrá hacer exclusivamente por Fox Sports. Son la cadera que se llevó, bueno, pues los derechos de estas transmisiones. Por lo cual, insisto, solo a través de Fox Sports. Santi Jiménez podría ir a la banca. Y es que ahora fue su director técnico quien habló sobre el maltrato al balón y cómo no fue muy bueno con la pelota. De hecho, bueno, pues el director técnico del jugador mexicano dice que él no lo hizo bien y que sus compañeros tampoco. Que a pesar de que se sacó la diferencia, ellos no tuvieron un buen partido. Y habla claramente de que Santi Jiménez fue imprescindible para el campeonato pasado que levantó el Feyenoord y que en este torneo ya ha metido muchos goles. Por eso advierte desde ya el director técnico Arnes Lott que el jugador seguirá dentro de la cancha. No va a la banca todavía porque, según lo dicen sus propias palabras, tiene mucho crédito disponible gracias a lo conseguido el torneo pasado y a lo que ha conseguido en este, sobre todo en la primera mitad del año futbolístico. Vamos a ver, ojalá Santi retome el camino. Ojalá no lo veamos ir a la banca. Un Santi Jiménez que estaba preparado para un mercado increíble y que al final podría haber cometido uno de los peores errores al no querer dejar al Feyenoord. La Liga Española tiene a César Montes en sus filas. El Almería, para ser más precisos, tiene a César Montes en sus filas. Quizá la apuesta más fuerte por parte de la directiva. El fichaje más caro en la historia de Almería está en un mexicano. Así es, César Montes desde su llegada causó muchas expectativas. ¿Cuál era el problema? Bueno, pues que la directiva decidió contratarlo, pero el cuerpo técnico no lo tenía en sus planes. Un cuerpo técnico de Almería que vino trabajando fuerte desde la segunda división para conseguir meterse en la primera. Hoy por hoy Almería peligra. Hoy por hoy Almería está cerca de volver al circuito de plata ya en el viejo continente y la cosa no sería nada fácil. César Montes no planea, al parecer, ir a la segunda división y bueno, pues hay ofertas que podrían llamar su atención. Antes de eso, déjame contarte que hoy martes no se le vio presente en el entrenamiento y bueno, pues esto empieza a generar dudas sobre si estará disponible o no para el partido de este siguiente lunes. El jugador mexicano podría haber tenido una lesión, por lo cual ya existiría un sustituto que estaría reemplazándolo de cara al siguiente encuentro. El problema real, bueno, pues la cosa es que Almería se puede ir y regresaría a México. Así es, sería uno más de los jugadores que regresarían repatriados a nuestro país. César Montes en este instante, obviamente, todavía puede permanecer allá. Sin embargo, bueno, pues la cosa es que hay ofertas grandes. América insistió por traerlo en el mercado pasado, no lo consiguieron y ahora los que insistirían son los de Chivas. Según se ha podido saber, Hierro ya incluso mantiene contacto con su representante para que en caso de que las cosas no salgan bien, Chivas lleve mano y poder traerlo de cara al siguiente Apertura 2024. Hasta aquí las noticias del día de hoy, espero que hayas disfrutado mucho de este video, no olvides que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tus comentarios que todos los leemos y todos intentamos contestarlos. Oigan, antes de irme quiero agradecerles por todo el apoyo de los últimos días y mandarle un saludo a aquellos que han estado pendientes de nuestros videos, sobre todo a la hora que se lanza el estreno, que básicamente ahí estamos platiqueando con ustedes en vivo. En este caso quiero mandarle un saludo a Francisco González, a Enrique Flores y a Jesús Ariel González Trejo. Muchas gracias por estar siempre pendientes de nuestros videos. Nosotros nos estamos viendo el día de mañana con mucha más información. Hasta entonces.